de la mañana, 58 minutos en el móvil, también así, con ese ritmo. ¿Se sacó el bus o no? ¿Se sacó el bus o no? No, 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 no. No va a haber, no va a haber. Pero lo veo más claro, lo veo cada vez más parecido a Paulo Dybala. No, yo dije, empezó con las estocadas, en el acto. Qué grande, mi hermano. Está más firme. Bueno, Tommy está en un gimnasio, si no me equivoco, en Punto Extremo, donde nos va a contar un poco como se está realizando la actividad física en los espacios cerrados con estas nuevas disposiciones Tommy bueno, apenas me vio Andrés me dijo vos tenés un cuerpo para físico-culturista vamos sí, sí hay que avisarle el cuerpo nada más gracias Pablo por todo, gracias chicos ahí, M y Otto me quedo acá, me quedo a la buraja es lo tuyo es lo mío, es lo mío bueno, estoy con Pablo Piquillam Piquillam es justamente quien está al frente de Andrés Piquillam dije, quien está al frente justamente aquí de Punto Extremo bueno, ¿cómo estás? buenos días hola, ¿qué tal? ¿cómo les va chicos? primero, gracias por venir me voy a quedar acá, me iba a quedar acá pero después me acordé que no me gusta tanto entrenar bueno, bueno, tenés que meterle ficha a la actividad física pero tengo para ser físico-culturista sí, tenés todo el perfil sobre todo genético bueno, Andrés me imagino trabajando yo un poco más aliviado en este contexto en el cual ya pueden empezar a abrir pueden empezar a trabajar digamos con normalidad sí, en realidad estamos muy angustiados pero lo que quiero decir es que estamos siendo cada vez más responsables responsables de la situación y sabiendo de que nosotros somos agentes de salud y que en realidad siempre fuimos parte de la solución pero bueno, estamos al frente de esta actividad que no es poca cosa y que es específicamente cuidar la salud de las personas y acompañar y transitar todo un camino y un periodo de recuperación Andrés, puede ser que te manden pacientes recuperados de COVID acá, digamos sí, nosotros tenemos muchas derivaciones médicas de pacientes que han transitado el COVID y están recuperándose hoy trabajando un 30% ¿cómo les hablan de hacer? nosotros ya estábamos trabajando un 30% antes de este cierre y a su vez, bueno ahora acompañando esta medida del DNI par-in-par con todos los protocolos de seguridad solicitando primero el trazar en la recepción segundo, que las personas ingresen con el DNI a la mano que es lo que corresponde y acá adentro con todo lo que sea necesario para cumplir con los protocolos ¿hace cuánto tiempo acá en el punto extremo viviente gimnasio tan prestigioso aquí de esta zona? nosotros hace 16 años que nos estamos dedicando a acompañar la salud de las personas hemos transitado en camino de capacitación hemos formado muchos profesionales en el rubro que ustedes seguramente han entrevistado oportunamente pero sobre todo hemos formado un gran equipo de trabajo Andrés, también lo que podía ver es que es fuente de trabajo para muchas familias aquí tenemos muchos profesionales con vos sí, sí, eso es lo que nosotros tenemos de alguna manera luchado para esta reapertura porque no solamente somos nosotros sino todas las personas que están detrás de la apertura de un gimnasio las personas que de alguna manera directamente trabajan con nosotras familias, los que indirectamente trabajan por ejemplo, comprar los productos de limpieza hay mucha gente que está detrás y que viven obviamente de la apertura de los gimnasios bueno, me alegro mucho que no han podido abrir que estén trabajando así que muchas gracias por recibirnos aquí no, gracias, gracias a ustedes chicos saludos ahí muy bien, un abrazo excelente me da las pesas como me miren con un cariño terrible qué grande le mandamos un abrazo bueno a menos que hay trabado mirá, qué gran yo quisiera poder levantar ¿cuánto está levantando ahí el amigo? no lo molesté mucho pero acércate osquillas ¿cuánto está levantando ahí más o menos? ahí está levantando 60, 60, 80 no, es mucho me cuido esto más o menos está levantando a mí, literal claro, está bien ya sabes que están metiendo estocadas ¿qué están haciendo eso? ahí están haciendo un poquito de ejercicio está haciendo ejercicio, claro sí, sí, sí y sí, al gimnasio va eso también claro, sí un poquito algunos van a sacarse fotos como Castillo Castillo sí va a sacarse fotos Castillo, escuchame con Castillo fue así mañana arrancamos el gimnasio le dije a Castillo ¿y qué te dijo? y tuvo que ir, no le quedé otra ah, ah, ah está bien fue una imposición claro y lo veía todo así mirá cómo está ese aquí del Castillo es nuestro productor por el que no lo sabe sí que hoy es que ganó el premio físico-culturista ganó ganó sí, sí, el pasado año virtual gracias a mí fue virtual en sí premio físico-culturismo a más de uno le había falta venir acá sí, sí, sí no, a nosotros olvidate 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 que nos hace falta por supuesto Otavali también le está metiendo mucho fierro últimamente escuchame Tommy lo tenés ahí Andrés todavía preguntale horarios los horarios cómo están atendiendo para la gente que quiere ir a Punto Extremo los horarios los horarios para la gente que quiere venir a Punto Extremo hola hola estamos de 8 a 12 qué tal cómo les va tengan cuidado con el amigo acá cómo lo castigan no, lo cuidamos lo cuidamos lo estamos cuidando lo estamos cuidando denle una oportunidad no creen en él no, pero nosotros escuchame creemos ciegamente por eso lo tenemos ahí como dice el mejor me dijo que no es una expresión de deseo de venir dice que va a venir claro, claro estamos bien estamos bien en qué horarios Andrés están atendiendo cómo puede ser la gente por si quiere reacomodamos a esta nueva bien digo apertura de 8 a 12 y de 14 a 19 bien excelente esta época es una época de mucha gente en el gimnasio o la gente a ver si nos escucha Andrés digo esta es una época de bien digo si la gente va elige mucho digo anotarse en esta época del año es una época difícil pero la gente necesita hacer actividad física pero es una época donde mucha gente también se guarda en la casa viste los primeros fríos los miedos en fin nosotros por ahí estamos acompañando este proceso en los horarios claves digo a primera hora de la tarde cuando todavía el sol está arriba y bueno estamos nosotros trabajando con ellos hemos reestructurado también los horarios la actividad que estamos dando dentro del gimnasio bien bien bueno genial Andrés te mandamos un abrazo grande gracias por recibirnos y un abrazo ahí para Tommy también se quedan hacerle hacer unas estocadas algún circuito cortito y después lo mandamos para acá de vuelta PS las puertas abiertas muchachos muchas gracias un abrazo grande un abrazo grande gracias